Que además es un dato también muy curioso porque están proliferando, os recordáis la última pelea que vimos de Acelino Freitas. La de Detroit. Exacto, están proliferando los combates a unas horas un poco para que el público joven tenga acceso, no tiene que ser el boxeo a las tantas de la mañana. Había varias programadas pero se han suspendido a raíz de la de Glasgow, porque con lo que os cayó en Glasgow, las veladas al aire libre que estaban programadas han empezado a pensárselo bastante. No me extraña, no me extraña. Bueno, ven ustedes que los dos púgiles visten casi igual, hay que fijarse en las zapatillas, posiblemente las zapatillas oscuras son las de Carlitos Hernández, que presenta un palmarés de 14-5-1 con 5 nocaos. Está ayudado en la esquina por Lía Espirosa, Emilio Caraona y Armando Torres y enfrente tiene a Jorge La Cierva de México, Distrito Federal, con un 15-3-3 y 10 nocaos. Tiene el pantalón, como pueden apreciar, prácticamente igual. Sí, aparte de que Hernández luce en el calzón, en el frontal pone Hernández, digo, para el público. Jaime, andas de vista fenomenal, porque ya sabes que yo le he visto una inscripción, pero todavía no había conseguido ver exactamente qué es lo que ponía, efectivamente. Creo que pone Hernández, va, me ha dado la impresión de que el pupil que está en este momento de espaldas... No, el que está de izquierda es La Cierva, eh. Pone La Cierva en la adversidad. Ah, la cierva. Bueno, te retiro, eso hay que ver muy bien. Bueno, pues Jorge la cierva dentro del peso gallo, una pelea 10 rounds. Jorge la cierva figura como campeón de esos títulos apócrifos de menor importancia. En fin, en definitiva, vamos a centrarnos en esta pelea, considerándola como pesos gallos, 10 rounds. Ya hemos dicho, Carlitos Hernández con un 14-5-1, por tanto, 20 combates como profesional. Jorge la cierva 15-3-3, 21, y muy curioso, esas circunstancias que indicamos, han pesado lo mismo, miden exactamente lo mismo, van prácticamente vestidos iguales, han hecho casi el mismo número de combates, y tienen un récord muy, muy similar. Una pelea igualada en todos los sentidos, ¿no? Pues eso es lo bonito, precisamente, en estos combates, de estos, que ya no son solo prospectos, son un poquito más, pelean a 10 rounds, y, sobre todo, lo bueno en el boxeo norteamericano es la posibilidad de combatir con continuidad, donde se van formando, con diferentes estilos, diferentes rivales, y siempre teniendo en cuenta que los que sobrevienen son los barburos. Estamos en el primer asalto, e incluso, pues este primer asalto, como pueden aparecer, también es bastante equilibrado. Los dos hombres altos para la división donde militan, 5'6", de estatura tiene Jorge la cierva. 5'6", que estamos hablando de 1'68". 1'68", y Carlitos Hernández, la misma estatura. Claro, para un peso... Gallo, de 53'503". Ese estatura, esto es lo de siempre, lo de la pierna fina, la del tren inferior estrecho, que es de las diferentes razas. A diferencia de nuestro querido amigo Héctor Macho Camacho Jr. A mí me gusta este tipo de combates porque tiene una oportunidad de ver si alguno de estos jóvenes puede ir aproximándose a los primeros puestos del escalafón, y sobre todo la magnífica preparación física que exhiben en el cuadrilátero. Yo creo que iba a comentar esto, que ves a boxeadores, pues escasamente 15, 18 combates, y ves un poquito el nivel, el nivel con... Claro, claro, porque tienen eso, lo que decíamos, esa continuidad, y sobre todo, porque por mucho que entrene el boxeador en el gimnasio, lo que le da el punto, la aproximación, la forma real, es el combate. Esto es, estos boxeadores que realmente su forma de combatir además es muy similar, estamos viendo estilos muy parejos. Además los dos son tremendamente agresivos, recuerden que este es un compacte internacional, pactado a la distancia de 10 rounds, y que viene a ser algo así como el cenifondo, porque después llegará el combate estelar de la noche, el que va a enfrentar con la corona mundial del PSOE en juego al retador mexicano, José Luis Castillo, frente al campeón, un sólido campeón, Stevie Johnston. Mientras tanto, como decimos, bueno, pues, deleitándonos con estas promesas del boxeo, los dos con clara ascendencia hispano, uno mexicano, y otro de indio, ¿no? Sí, Jorge La Cierva, nacido en México, Distrito Federal, y Carlitos Hernández, de Indio, California, pero de origen mexicano. Es decir, el nombre y la pinta, vamos. Discutiblemente, tiene, como dicen ellos, la hoja del nopal, la cara, la del canto. Tú dudabas si fuera danés o mexicano, ¿no? Sí, teníamos serias dudas de su procedencia también, no diría, pero no, pero al final se nota que el mexicano. Llamar la atención, precisamente, este combate, especificándose en un casino, no tendría demasiada importancia, teniendo en cuenta que es un combate, vamos a decir, de relleno, dentro de una gran gala, una buena pelea, pero no una pelea estelar. Pero es que a continuación, en este mismo recinto, obviamente, va a pelear el campeón, Stevie Johnston, un hombre fuerte, importante, con un palmaresco, como dice, impresionante, de 31 y 15 nocaos, y considerado por todas las publicaciones de más prestigio como el mejor ligero del mundo. Es el campeón del Consejo Mundial, y enfrente va a estar José Luis Castillo, que va a hacer el título del mundo por primera vez en su, yo diría, brillante y extraña carrera deportiva, porque un 44, como decíamos, con 37 nocaos... Es que es curioso ese récord, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y en el peso pluma, y en el peso superpluma. ...pegador y que las derrotas sean antes del límite. Es que yo estaba viendo cuando estábamos analizando el récord, y efectivamente, cuando se ve aquí, un técnico al caobá y con César Soto, tiene que haber sido, realmente, porque ha sido una guerra. Sí, sí. Y posiblemente, posiblemente habría que ver si este caotécnico ha sido por cortes, más que haya sido por la debilidad de mandíbula... Creo que tiene dos derrotas también con Javier Jauregui, que es otro muy buen boxeador. Sí, sí. Con Jauregui también, pero técnico al cao también. Sí, sí, sí. Pero dos veces, este lo bloqueo dos veces, me parece, ¿no? Sí, sí. Pero siempre caotécnico, no es cao, no tiene ninguna compuenta. Las derrotas son caotécnico. El segundo round, como ven a un ritmo estupendo, especialmente en el rush final, es difícil, sí, es difícil. Es difícil porque si te cae contigo. Yo creo que, literalmente, la cierva va ganando porque... Luego, pues, quizás un poquito más claros y contundentes, pero efectivamente, la pelea... Pero le contesta, le contesta. Sí, yo todavía no he visto eso de que ceda un poquito de terreno. Carlitos Hernández, que apretaba el protector bucal, es que no dan un paso atrás ni para tomar impulso. Quinto round, combate pactado a 10 dentro de la categoría del peso gallo. La guardia de la cierva también un poquito montada, muy altita, rápido. Busca bien el contragolpeo. Tiene el combate pactado a 10. Bastante. Se para bien la cierva. Cuando entra Carlos Hernández, me aguanta. Se ve que bien da el pequeño pasito atrás. Intenta... Yo creo que tiene ligeramente, por lo menos, me da la impresión un poquito más de talento la cierva que Hernández. Sí, poco a poco se va haciendo con las riendas de la pelea, porque además de que tiene más talento, Carlitos lo que pone es mucha voluntad, mucho coraje, mucho ir hacia adelante, pero yo creo que el boxeo que practica la cierva, Carlitos no sabe neutralizarlo. Carlitos Hernández, aunque la pelea está viva, por supuesto. Sí, pero hay algo que, claro, en 14 victorias ha ganado 5 por knockout, en tanto que otro en 15 ha ganado 10 por knockout. Eso le da más confianza también en su munición. Que viene ahí marchándose, como ha metido ese aper. Lo ha intentado varias veces ese aper, pero le ha fallado. Pero lo ha hecho muy bien, porque es que le invita, da un pequeño pasito atrás. Es que ese es la condición indispensable del aper, el retroceder entrando el rival para pegarlo. De ataque no se puede pegar el aper, sino que se lo pregunte a Buster Douglas. A Buster Douglas aclaramos al aficionado cuando se enfrentó a Evander Holyfield. Y los ganados saben perfectamente aquel aper suicida que le cruzó una derecha a Holyfield. Es peligrosísimo intentarlo, una pelea extra. Y perdió por knockout frente a Evander Holyfield, que de esa forma se proclamaba por primera vez campeón mundial de los pesos máximos. Continuamos en el quinto round de esta pelea de pesos gallos, una pelea vibrante entre dos hombres jóvenes de 23 años, con un palmarés muy parecido, con una estatura idéntica, idéntica, visten casi igual los dos de origen mexicano. Está muy bien ahora la cierva, mojando muy bien, metiendo además los golpes por dentro, atacando muy valiente Carlos Hernández, pero mojando francamente bien y sobre todo aprovechándose con muchísima habilidad del contragolpeo. Es un poquito lento Hernández con la derecha. Y la telegracia un poquito, ¿eh? Por eso, por eso, que la quiere remarcar mucho y tarda en enviarla y se le nota demasiado. Ahora, ahora se va a seguir ya con las riendas. Jorge en la cierva con las riendas de la pelea. Es más fuerte, es más contundente. Ahora lo empieza ya a pasar mal. Carlitos Hernández está recibiendo mucho castigo, especialmente en este round. ¿Cómo le tira la...? Por arriba, boleada. Sí, sí, sí. Le tira unos boleones. Se cree que está en el frontón pegando a la pelota. Este es Jorge la cierva. El hombre que, entendemos, va ganando por puntos el combate. Lo han dicho que tiraba más, que tiraba más abajo, me va a partir de oír, ¿no? Pues sí, porque le ha tirado en alguna ocasión y lo ha notado bastante, Carlitos. Hemos superado ya el ecuador de la pelea. Vamos a entrar, por tanto, en el sexto asalto. Y aquí no hay todavía nada de cantado, aunque intuimos una ligera ventaja para el hombre que tiene ahora a la izquierda de sus pantallas y que se llama Jorge la cierva, de México, Distrito Federal. Contado a Carlos Hernández, en el calzón. La lista también de Carlos Hernández, por si alguno todavía no tiene sus dudas. Es una lista blanca. Tienes las rayas adidas. Las rayas adidas, sí, sí. Sí, porque la verdad es que efectivamente, mira que son los dos parejos, ¿eh? La verdad es que se han puesto de acuerdo. Esto ahí cuando decimos lo del calzón, sale el calzón cual, aquí hay que el calzón que llevan las listas, las gotas, los bocines. Pero sí, yo creo que ya va descubriendo que la cierva es más fuerte. Sí, es más fuerte. Es más fuerte, es más fuerte. Se va imponiendo la contundencia, la mayor contracción al pegar. Esa velocidad de golpeo es mayor. El otro es muy lento pegando. Muy valiente, muy agresivo, pero más lento. De todas formas, estos combates, esto es una observación de las que yo debo hacer, técnica para el aficionado. Los combates estos al aire libre, tienen una dificultad añadida para los boceadores, en cuanto a referencia de distancia, porque parece que ha dado un cabezazo ahí. Sí, ha habido un cabezazo. Te refiero que todo este público que hay alrededor despista bastante al boceador, a diferencia de cuando está iluminado el ring. ¿Qué? Sí, cuando está iluminado el ring, no ves al público. O sea, el público pertenece a otra zona y te centras con la iluminación del ring en aquello que está allí. Pero esto... Distrae. Distrae. Sí, porque tú al mirar al rival, ves detrás de tu rival una serie de cosas. Puede haber algo que te distraiga en un momento determinado. Claro, cosas que se mueven. Es decir, te resta concentración. Te resta concentración. Aunque también tiene una ventaja, ¿no? Aunque también tiene la ventaja... Cuando hay sol, sí. No, no, me refiero a la ventaja de no estar en un recinto cerrado, aunque ahora ya sé que está casi prohibido fumar en casi todos los recintos, pero el ambiente muy cargado... Hombre, ya, en los grandes pabellones y todo eso no se nota tanto lo del humo. Sobre todo, pues lo que tú dices, cada vez prohíben más... Pero, de nuevo, en América no se puede fumar en ningún sitio, ¿eh? De nuevo, digo, digo, de los recintos deportivos. O sea, al entrar en América ya ponen las oficinas. Al entrar en América no es prohibido fumar en este país. Sí, sí. O sea, que ya no fumas en ningún sitio. La verdad que en los recintos, eso de los recintos deportivos, a pesar de que en parte que el puro va muy unido, ¿no?, al boxeo... Yo creo que la forma romántica en que conseguimos el boxeo es precisamente con la lámpara, la lámpara, solamente una lámpara encima del ring, y esa lámpara impregnada de humo, ¿eh? Eso le da un sabor al boxeo. Muy cinéfilo. Sí, sí. Pero quizás es un tanto perjudicial. Ramoncín dice que es una burrada, que es muy cinéfilo, pero que no fume la gente. ¿Para qué? Para que los chicos estén al 100%, ¿no? Aunque me imagino que los recintos abiertos... Nosotros, antes, cuando se celebraban las peleas al aire libre de día, o por la tarde, en plazos de toros, o las matinales célebres, había siempre el decirle al boxeador que le diera el sol en la espalda. Vemos la repetición de los momentos estelares de este sexto asalto. Dura la pelea, como pueden apreciar. Lo que me gusta de la cierva es cómo se queda ahí un sitio peligrosísimo, ¿eh? Es un pelín lento, Hernández, pero se aprovecha de eso. Aprovecha el... Se queda en el sitio ahí parado y dice, ¡pam!, por aquí voy, ¿eh? Y metiendo muy bien las manos por dentro, ¿eh? Y lo que sabe, los hombros, maneja los hombros, los antebrazos. Se le ha ido antes un par de veces la mano por debajo, también, para quitarle intenciones, malas intenciones al rival. Y estos trabajan todo. Séptimo salto. Muy buenas noches, ¿no? Bueno, en este caso, buenos días. La cierva Hernández, girando con mucha determinación los golpes, con mucho convencimiento y con potencia. La cierva Hernández le falta un poquito de... de mayor, quizás, continuidad, intentar trabajar un poquito más el jab. Ahora, ahora, parece que da la impresión de que domina. Es más de la bajada. Es otra... No hay esa... Y muy monorítmico, ¿no? En las repeticiones de golpes, en las... No hace nada, ¿no? En las combinaciones, no tiene esa velocidad de combinación para dar luego un paso atrás, volver a entrar, ¿no? Va manoteando. Quizás le pese la mano también, aunque en su récord hemos visto que... que no ha hecho nada más que cinco knockouts. Y cinco knockouts iniciando la carrera en catorce combates cuando tiene los rivales asequibles. Además, pega mucho en el aire, tampoco fija mucho las piernas a la hora de pegar, o sea, manotea, tira para adelante, es todo coraje, todo corazón, pero tampoco tiene necesidad técnica, pega con la mano... con la parte interior del guante, efectivamente, no es... no es un dechado de técnica, ni muchísimo menos. Es un hombre difícil de batir en un cuadrilátero porque hay que ir a pegarse con él, no queda para remedio. O estás bien o este te pasa por encima, ¿eh? Como no... Pero este no se lo puedes explicar. No, no. No te sirven los argumentos. Este, como no le des, de verdad, para frenarle... Todo muy bien. Con todo lo que digamos de manoteo y deslavazado, pero mira, él va avanzando, lanzando, y cada vez lanza esa derecha que la fallará, pues, no sé, pues un 80% de las veces, pero el 20% que acierta te fastidia. Él es dura. Muy bien. La cierva muy valiente, Hernández. Es un round que lo está tomando un poquito a título de inventario. La cierva quizás esperando un hueco. Ahora mete una derecha perfecta de ejecución. La cierva lo ha sentido Hernández, ha tenido que apoyarse para frenar el ataque, pero seleccionando muy bien ahora los golpes la cierva, ¿eh? Y un punto. Sí, sí. Y se enfada. Por entrar con la cabeza. Otra derecha con la que ha recibido. Espectacular por parte de la cierva Carlos Hernández. Estamos viendo, recuerden, un aperitivo interesante entre dos peleadores. Está cansado. Un mexicano, un chicano, muy cansado, muy cansado. Muy extraña porque es que hay palos desde que ha estrenado la campana. Desde el primer teñido de la campana la pelada es descarnada. Y para adelante, y para adelante, y para adelante, y para adelante. La cierva y Hernández. Otra vez. Y se cambia mucho la guardia. ¡Uy! Derecha tremenda por parte de la cierva. Falta un poquito también recoger las manos. Bueno, reembalado. Justo cuando lanzaba el último golpe. Igual que le acababa de pegar una derecha buena. Ahí va. Se cae él. Pues este Carlitos Hernández de alguna forma con más talento que voy a citar ahora me recuerda a Toni Marshal el fúgir al que se tendrá que enfrentar Javier Castillejo el próximo día 21. Recuerden. Sobre las 11 de la noche viernes 21 de julio Javier Castillejo por fin defiende su título con el aspirante oficial. Y cuidado, cuidado porque es un hombre que va para adelante, para adelante, para adelante. En fin, luego hablaremos. Vamos a entrar ahora en el octavo round de esta pelea de pesos gallos entre dos gallos con muchos espolones, gallos mexicanos auténticos y estamos viendo boxeo calentito, calentito, de verdad, como gusta el México. El combate está pactado a la distancia de 10 la fierva y Hernández, pero él, azul, negro y azul y blanco. De esa esquina se resbalan cada vez que se acercan de la vida. Es que le ducha, le mete unos duchatos. Hay agua. Bueno, ha llegado perfecto con ese super good. Igual que en el round anterior, que también le tuvo tocado. Ahora sí que ha perdido armonía el bueno de Carlos Hernández, los mejores momentos y no desaprovecha, vamos, la más mínima oportunidad, pero claro, ahí está intentando moverse el tiempo. Le va a prolongar la agonía el árbitro porque está francamente mal. qué dificultades tiene para caminar Carlos Hernández y la sierva buscando el golpe definitivo. Está metiendo el clavo. Se le ha metido el clavo en la cabeza. Otra vez, Nacho. Claro. Andar un poquito más rápido al referí. Sí, no es buen árbitro este José Cobián. Estaba pensando eso mismo, me has metido el pensamiento. No es más rápido. Este no... Antes ha estado excesivamente riguroso en quitarle un punto cuando era algo que no le estaba golpeando con la cabeza. Tenía la cabeza ahí. Pero... Y ahora, pues, se ha entretenido demasiado también ahí en... No se dan cuenta. Se está martirizando, ¿eh? Cuando estaba muy tocado. Se está martirizando. Quiere coger protagonismo. Se han puesto que los protagonistas son estos dos jóvenes de 23 años, estos dos atletas que están librando una batalla en el cuadrilátero. Ese es justo el cuerpo. Y el looperki lo está destrozando. Porque le ha hecho mucho daño abajo, ¿eh? Y luego arriba, cruzando en la mano. Y qué valiente, ¿eh? Pero fíjate cómo le mete todos los supercutes, derecha. Sí. Ahora sí guarda la calma un poquito de lo que le puede bloquear. Sí, se queda un poquito tranquilo y guarda la distancia y no le deja que se le eche encima Carlos Hernández que está aguantando lo que no están los ejercitos porque en este round realmente está muy dañado con los golpes que le ha lanzado la cierva. Le ha impactado claramente y sobre todo un par de combinaciones en la distancia con potencia. Sí, se desplaza mejor. Además, tiene mejor sentido dentro del propio ritmo para los movimientos. No sea mejor. No sea mejor y además está muy bien plantado y si, en fin, hacemos caso un poco del palmarés le pesa bastante más la mano con lo cual yo creo que además si había cualquier mínima duda yo creo que en este round estaba absolutamente solventado incluso se le está escapando hasta vivo aunque quedan todavía seis minutos. Sí, porque ha tenido la oportunidad de oro antes cuando ha intervenido. Sí, creo que ha dejado muy valiente Hernández y se la ha echado encima y yo creo que le ha impedido que le entrara al golpe definitivo. Bueno, pero ya le ha mermado muchísimo con eso. Sí, no, 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 que vaya round. No, 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 le están quitando los guantes, ¿eh? Así es, así es, le están quitando los guantes. Perfecto, perfecto. Ha dado todo, absolutamente todo lo que tenía no ha podido dar más. Perfecto, es que, claro, ya no le voy a decir porque ya sé que esto es goceo, ¿no? Pero eso es lo que digo en la esquina porque yo creo que ya la pelea la estaba ganando bastante claramente a los puntos es decir, o lo tiene que no, que sabes que no pega y sabes que está dañando un chico. Y que posiblemente en estos dos últimos rounds ha tirado todo lo que tenía, Y que a partir de ese momento lo único que puede ocurrir es que pierda en tres de luz. Claro. no lo va a tirar. Fíjate, fíjate, fíjate en estas combinaciones. Ha sido claro, se quedan dos en alto. Y dices, bueno, vamos a ver, está la pelea igualada. no. La pelea ya se está marchando, yo creo que aproximadamente cuatro o cinco puntos la tienes abajo. Porque poquito a poquito le iba ganando la pelea. Igual, al principio, poquito a poquito le iba ganando la pelea. Te quedan dos. No somos partidarios de ejecuciones. Claro. Queremos ver combates y cuando se desequilibra... Y la protección un poco del chico tuyo, ¿no? Por supuesto, cuando se desequilibra la balanza de una forma ya definitiva, ¿para qué seguimos? También dices eso de soldado que hoy vale para otra guerra, aunque en el boxeo puede parecer un poco cobardón, pero en realidad es un soldado que se retira, una retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Porque no hay que olvidar que el boxeo que vamos a ver a continuación Castillo tiene cuatro derrotas por KO y va a hacer el Campeonato Mundial. No pasa nada, ¿no? Por tener, ¿no? Así es, así es. Cuatro derrotas por KO, ¿no? Está en la mano. Bueno, pues es muy posible que apurando nos falta escuchar la decisión. Claro. Vamos a escuchar la decisión de los jueces, aunque ya está cantado. Vencedor por KO técnico en el octavo round. Este hombre, la cierva, valiente, Carlitos Hernández, pero inferior, por lo menos esta noche inferior, técnicamente y sobre todo en potencia. Muy bien, muy bien la cierva. Sí, porque además ha trabajado. O sea, porque con la potencia podía haber intentado ir a... No, ha trabajado, ha ido trabajando, trabajando, y al final, mira, una buena victoria antes del límite. No nos falta tan solo escuchar la decisión, vamos a ver. Y luego el campeonato que tienen, me encanta, yo creo que va a ser un campeonato muy bonito, ¿eh? Tiene que ser, tiene que ser una buena pelea, tiene que ser una buena pelea porque es un buen técnico. The red corner of Hernández retires at the end of the eighth round. Therefore, the winner by knockout, Jorge La Siervia. La Siervia. La Sierva. La Sierva, la Sierva, vencedor por Cautecnico en el octavo round.